¡Este será el final! ¡Tan rápido! ¡Libérate! ¡Este será el final! ¡No! ¡Qué heruda! ¡Una vez más! ¡De nuevo! ¡¿Qué esperas?! ¡Tu Bey está acabado! ¡Jewi! ¡Jewi! ¡Requiem Whip! ¡Ahora pulverízalo! ¡Este será el final! ¡Ahora pulverízalo! ¡Ahora pulverízalo! ¡Ahora! 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 ¡Aaaaaaaaaaah! ¿Huh? ¡Ah! ¡Aige! ¡Dread Cannon Crush! ¡Despídate ya! ¡Dread Cannon Crush! ¡Ahora Dread Cannon Crush! ¡Aaaaaaah! ¿Qué? ¡Aaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No! ¡Virreis Débolos ha sido eliminado! ¡Virreis Débolos ha sido eliminado! ¡Eliminaos! ¡Sequen! ¡Vámonos ha sido eliminados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!